¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más a tu canal de recetas sin vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacer un arroz para sushi perfecto. Comenzamos agregando 500 gramos de arroz crudo en un bol y cubriéndolo con agua fría. No hay que poner un exceso de agua, ya que la idea es que los granos choquen unos con otros y se vayan limpiando todos a la vez. En este primer paso lo que hacemos es lavar el arroz, para quitarle el exceso de almidón que tiene. Podemos observar cómo el agua queda transparente ahora es totalmente blanca. Vamos a colar el arroz y lo volvemos a poner en un bol con agua limpia. Este proceso hay que hacerlo hasta que el agua salga casi transparente. Nunca saldrá limpia del todo. En mi caso he realizado este proceso nueve veces. Es importante no lavarlo con un exceso de agua y tampoco ponerlo debajo del chorro de agua, ya que la idea es cuidar el grano de arroz para que no se rompa. Un dato importante, suscríbete al canal que es gratis para no perderte ninguna receta. Ponemos el arroz en una olla y añadimos agua hasta cubrir el nudillo del dedo corazón de nuestra mano. Tapamos la olla y en el momento que empiece a hervir bajamos a fuego suave hasta que se consuma el agua, unos 15 minutos aproximadamente. O ponemos el agua y el tiempo recomendado por el fabricante. Después dejamos reposar 10 minutos. Mientras el arroz está en reposo hacemos el aderezo del arroz. Este se llama sushi soup. Con esto conseguimos darle sabor al arroz y que gracias a la acción del vinagre, el arroz aguante más tiempo fuera de la nevera. Las medidas son dos partes de vinagre de arroz por una de azúcar y media de sal. Las cantidades las dejaré en la cajita de descripción y el primer comentario fijado. Lo mezclamos todo muy bien hasta obtener esta textura espesa y homogénea. Mientras te animo a que te suscribas y le das a la campanita para recibir nuevas notificaciones de un nuevo vídeo. Ponemos el arroz en una bandeja y vamos agregando el sushi soup poco a poco con la ayuda de una cuchara para que vaya goteando la mezcla por todos lados para que llegue a todo el arroz. Removemos el arroz con cuidado de no dañarlo. Un dato importante suscríbete al canal que es gratis para no perderte ninguna receta. Como último paso ponemos el arroz extendido en una bandeja, para luego enfriarlo con un abanico, una tapa o lo que tengas a mano, para bajar la temperatura del arroz y poder trabajarlo. Esto es todo por hoy cocinillas, es un tutorial sencillo y básico, si seguís los pasos lograrís hacer un arroz de sushi perfecto. Si les ha gustado la receta hacérmelo saber dejando un comentario o dejando un gran like en este vídeo. Suscribiros al canal para que pronto lleguemos a los 5000 suscriptores. Yo soy Carlos Ramírez y nos vemos en el siguiente vídeo cocinillas.